Nunca me he confundido cuando se trata de temas de Estado. Siempre he defendido los intereses de Chile, este quien esté gobernando en la moneda. El texto constitucional es un asunto de Estado. Quienes estuvimos por el apruebo, estamos profundamente desilusionados. Nos entregan un texto constitucional con un sistema político sumamente malo, que radica todo en una Cámara de Diputados todopoderosa, que puede pasar máquinas al país entero. Un Estado plurinacional con gobiernos autónomos. En consecuencia, ¿todo eso qué va a generar? Un conflicto permanente, incertidumbre, no es lo que queremos los chilenos y chilenas. En consecuencia, no tengo otra alternativa que votar rechazo. Para construir una nueva Constitución, la que se merece es Chile, que nos proyecte como nación hacia el futuro. Sí, un Estado democrático social de derecho, absolutamente de acuerdo. Y por lo tanto, yo emplazo hoy mismo a la centro-derecha a que se manifieste por escrito dentro del propio Congreso Nacional para que ellos estén dispuestos absolutamente a tener una nueva Constitución y que especificen con claridad todos los derechos que ellos están dispuestos a concederle a todas las chilenas y chilenos. Tal como lo señaló el presidente Ricardo Lago, si querían reformar, ¿por qué no lo hicieron entonces en la convención? O como lo dice el presidente Eduardo Frei, evidentemente que esto atenta en contra de la paz. Y por lo tanto, los demócratas de centro-izquierda, profundamente democráticos, queremos una buena Constitución para Chile y vamos a luchar para lograrlo.